Primero lo que hemos visto esta mañana, hoy empieza la primera entrega masiva de estatutos de protección temporal, lo hemos hecho con niños aquí en Mosquera, hemos visto a muchas familias que a partir de hoy se hacen visibles, entran a una legalidad plena en materia de regularización migratoria y esto lo vamos a estar desarrollando en todo el territorio nacional. Segundo mensaje muy importante, a partir de mañana mayores de 3 años a vacunarse, a los papás, mamás, hay que llevar a los niños a vacunarse, esto es muy importante para que podamos proteger las vidas, protegerlos a ellos y también proteger a todos los que interactúan con nuestros menores.